El Chambido Que esta noche de farra y alegría El dolor de mi alma quiero dar Es la última farra de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho, se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y ya jamás no la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quién sabe qué hará Ella es mozo más champán Que todo mi dolor De viento quiero amar Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa Que tal vez, ella ahora lo estará Ofreciendo en algún brindí su boca Y otra boca feliz la besará Que yo, amigo, no más se lleve, llene Hasta el borde la copa de campan Que mi vida ya se fue